Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias, con éxito se cumplió la octava valia y final de ciclomontanismo en Tuluá, la competencia reunió a los mejores deportistas de la modalidad. La valia organizada por el Club Corazón Ciclístico cumplió con las expectativas, la entrenadora Lady Plaza realizó un balance satisfactorio de la competencia. Un éxito total, gracias a Dios, un gran evento, tuvimos 285 participantes, esta es la valia a la que más se le teme, la valia final a la que no viene público, pero afortunadamente la locación que tenemos nosotros para hacer la valia, el equipo de trabajo, la seriedad que se le pone siempre, ha hecho que la gente crea en nosotros y haya venido de nuevo a la valia. Los deportistas de la ciudad hicieron respetar la localía, sacaron lo mejor de sí y demostraron, una vez más, que son uno de los mejores clubes a nivel nacional. Como Club Corazón Ciclístico tuvimos muy buenos resultados, tuvimos un primer puesto en la categoría Prejuvenil A con Juan Pablo Zapata, primer puesto en la Prejuvenil B con Juan Esteban Ruiz y segundo puesto en esa misma categoría con David Herrera. En la Prejuvenil A también tuvimos el tercer puesto con Juan Guillermo Cruz, en las damas novatas tuvimos el primer puesto con Samantha Trico, en la categoría Élite tuvimos el primer puesto con Andrés Ceballos, en las damas expertas tuvimos el tercer puesto con María José Delgado. Esta valia me enseñó que no hay que ser confiado, sino seguro, que es la pista de nosotros, pero que igual hay que llevar tranquilidad y todo eso, no dejarse ensalar. Un balance muy bueno, pues que logramos sacar buenos resultados y el objetivo que era quedar campeón de la Copa. El primer puesto tomó algunos por sorpresa. Primer lugar. ¿Contenta? ¿Lo esperaron? Pues no me lo esperaba, tal vez sí estar entre los tres primeros, pero pues se dieron las cosas. Ahora los ciclomontañistas de la ciudad empacarán maletas para desplazarse hasta Tocantzipá, donde esperan validar los resultados obtenidos en casa en la válida y final nacional. Estaremos viajando con la selección en día jueves, en la noche. ¿Qué expectativas traes ahorita con este viaje? Pues sacar un buen resultado y estar lo más cerca del podio posible. El Club Corazón Ciclístico viajará con psicodeportistas como Selección Valle. Además, esperan que la altura no vaya a ser un impedimento para realizar un excelente trabajo. El entrenador de ayudo, Alexander Tobar, entregó el balance de la representación de sus deportistas en el Campeonato Nacional Sub-13 y Sub-15, llevado a cabo en suelo santandereano. En Bucaramanga, los yudocas tulueños lograron subir al podio en 29 oportunidades. Pues fue un balance muy positivo, puesto que con el apoyo de los padres de familia y el apoyo de Inder Valle, logramos conformar un equipo de 25 deportistas, con los cuales obtuvimos 12 medallas de oro, 9 de plata y 8 de bronce. De esta delegación se contó con 13 yudocas de Tuluá, con los cuales obtuvimos 9 medallas de oro. Para el entrenador es satisfactorio ver estos resultados en un Campeonato Nacional. Él dedica sus triunfos a los tres monitores de la ciudad y los deportistas. Y gracias al apoyo del Inder de Tuluá, porque mantiene tres entrenadores adscritos al Inder de Tuluá, los cuales son Laura Yulías González, la cual hace masificación en el Parque Infantil Juliás Carpeta, Jaime Andrés Ruiz, el cual hace masificación y competición en el Salón Comunal Roy Cruz Vélez, y yo que trabajo aquí en el Benicio Echeverry. Logramos juntar calidades y armar un colectivo de entrenadores, los cuales aportamos para integrar la selección Tuluá. El campeonato de judo reunió delegaciones de diferentes regiones del país. Los tulueños mostraron la jerarquía y dejaron ondeando la bandera de la ciudad en lo más alto de Bucaramanga. Las competencias estuvieron reñidas, estuvieron las delegaciones de Bogotá, las delegaciones de Rizaralda, Santander, Cauca, Valle, Atlántico, Bolívar, y fue un evento agradable. Ahora los deportistas iniciarán la preparación para representarnos a nivel internacional en los Juegos Panamericanos y Suramericanos a celebrarse en Puerto Rico y Bolivia. Con la presencia de aproximadamente 400 deportistas se desarrolló el Certamen Nacional Sub-13 y Sub-15 de judo en el Coliseo Bicentenario Alejandro Galvi Ramírez de Bucaramanga. La competencia culminó con las competiciones por equipos, donde participaron 15 ligas de judo de todo el país, de las cuales sobresalieron las delegaciones de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Rizaralda y César. Logré obtener dos medallas de oro, una individual y una por equipos. ¿Contenta con esa medalla? Sí, muy contenta. Doy gracias a Dios y a mis entrenadores por permitirme desarrollarme como persona y como deportista. Los yudocas tulueños van por buen camino. En la ciudad de Los Parques demostraron que El Semillero está arrojando un buen proceso para el camino del éxito. Costaron mucho, he estado trabajando mucho para poder lograr conseguirlas. No estaba muy confiada, pero sí me sentía fuerte para ganarme la medalla de oro. Valle mostró un buen índice de crecimiento en la disciplina. Los deportistas expresaron el sentimiento de colgarse estas medallas de oro. Es un orgullo para mi familia, para todo el Valle del Cauca. Tiene mucho significado porque estuve entrando desde mucho tiempo atrás para obtener esos resultados. De este evento saldrán los atletas que harán parte de la Selección Colombia que participará en el campeonato panamericano y se disputará en Puerto Rico a finales de este mes. Global TV Comunicaciones ofrece una oportunidad laboral. Se necesitan asesores comerciales. Información en la calle 31, número 2240 o al teléfono 225-0009, extensión 101-102. No deje pasar esa excelente oportunidad laboral. Otro de los torneos que también culminó con éxito fue el Campeonato Nacional de Levantamiento de Peces Categoría Sub-23. El evento deportivo tuvo sede en la ciudad de Popayán, donde los tulueños lograron buenos resultados. El objetivo del torneo fue realizar un chequeo para integrar deportistas a la Selección Colombia que buscará clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial de Kazajistán, además de la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fue un campeonato nacional sub-23, en el cual fui elegido por la Liga Yecocana como uno de los seleccionadores del cuerpo técnico de la Selección Valle. Y pues donde tuvimos una gran competencia, tuvimos un gran triunfo, que fue que en el equipo de mayores conseguimos el primer lugar y en el equipo de mujeres perdimos el primer lugar por tres puntos. Pues ahí ya fue ya por culpa de una de las competidoras que no dio peso corporal y por eso tuvimos el segundo lugar. Para el entrenador Álvaro Velasco fue un orgullo haber representado Tulua en la Ciudad Blanca como monitor de la Selección Valle. Claro, para mí eso es algo que entra en una hoja de vida, es ir adquiriendo experiencias ya como técnico de la Selección Valle. Y pues esto me llena mucho de orgullo porque fue un trabajo que hicimos en conjunto con el profesor Jaiberdo Majarres, el profesor Mauricio Castillo de Cartago, hicimos un gran equipo y logramos obtener el primer lugar. El certamen deportivo reunió aproximadamente unos 200 deportistas de 32 delegaciones de todo el país. Tuluá siempre estuvo a la altura. Este fue el máximo, ya tuvimos ya que estos muchachos son el futuro y pienso que en unos dos años ya están representando, siendo ya la Selección Colombia la base de los mayores, entonces creo que tenemos un gran grupo de trabajo. La delegación vallecaucana logró obtener un total de 29 medallas de oro, 15 con hombres y 14 con mujeres. Es por eso de todo el departamento, es por eso de Cali, de Palmira, de Uga, es por eso de Cartago, de Tuluá, en fin, de todo el de Valle. Asimismo, el entrenador tulueño menciona que la heterofilia va por un buen proceso, que está dando frutos al exigente trabajo que se viene cumpliendo desde hace varios años. Cortulúa sub-19 continúa con pie derecho y con la senda de triunfos en el Campeonato Nacional Juvenil. En el juego de ida, en la tercera fase, el equipo corazón derrotó dos goles por uno al universitario de Popayán. El juego se disputó en la ciudad de Cali, donde los jugadores Neider Batalla y Mauricio Tello le entregaron el segundo triunfo al equipo en esta fase. El partido de vuelta se disputará este viernes en el Estadio 12 de Octubre a las 9 de la mañana, ganando los dirigidos por el profesor Rodrigo Calonge, clasifican a los cuartos de final, donde se medirían al Deportivo Pereira o a Llaneros. En esta fase, los octavos de final, el cuadro tulueño sigue invicto, donde ha logrado dos triunfos y un empate. Con esta buena noticia cerramos nuestra información deportiva el día de hoy, los dejo con una pausa para comerciales. ¡Gracias!